Más de 8.000 docentes de la región fueron capacitados en el proyecto de inclusión digital promovido por la Dirección Regional de Educación y Entidades Privadas. Con este proyecto se busca fortalecer los conocimientos y habilidades de los docentes de toda la región Piura. Los docentes tendrán la tarea de volcar los contenidos obtenidos en sus instituciones educativas en aras de mejorar la calidad de la enseñanza en la región. La Dirección Regional de Educación, con apoyo de una conocida entidad bancaria, puso en marcha el proyecto de inclusión digital que capacitó a más de 8.000 docentes en el uso y aplicación de nuevas tecnologías de la información. Para a partir de esa capitalización, ese mayor conocimiento de los propios maestros puedan tener un impacto más amplio y positivo sobre la calidad educativa y concretamente posibilitar que sus estudiantes accedan al conocimiento de estas tecnologías. Ese ha sido el propósito del programa, el propósito que se ha alcanzado con Cresas. El gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Juan Carlos Vargas, señaló que el proyecto de inclusión digital tendrá un efecto multiplicador, pues los docentes también tendrán la tarea de capacitar a otros maestros. Esos docentes van a poder, como ustedes han podido apreciar, formar a sus alumnos en el uso de tecnologías, pero a su vez han formado 240 formadores de otros docentes, con lo cual vamos a poder incrementar ese número de los 8.400 y así llegar a más escuelas. Un total de 1.315 colegios de 63 distritos fueron beneficiados con esta iniciativa que busca promover alianzas público-privadas que, según las autoridades, está dando buenos resultados en la misión de mejorar la calidad educativa.